Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Este es Parihueliando con Vos, su consultorio donde usted todos los días se viene para acá, para Telemedellín, para el Canal Parque o para los lugares que visitamos aquí en Medellín y en el área metropolitana. Se viene con nosotros a conversar, a hacer preguntas, a ser parte de este, el que es su canal. Los estamos saludando Andrés Rengifo y yo, Natalia Roldán y queremos que pasen una tarde que está aquí haciendo mucho frío, entonces que pasen una tarde bien rica con nosotros, que alisten su café, el chocolate, el agua panela y también como dice Andrés, la libreta. Ya sabemos que muchas personas, como por ejemplo Doña Almilvia, nos contaba que ella tiene su libreta, nos escribió, ella tiene su libreta y está apuntando como ayer, por ejemplo, las recetas y los tips de las cocas saludables. Entonces, muy bienvenidos a este su programa. Andrés Felipe. Natalia Pariboleando con vos, con nuestro invitado, con los televidentes. Oye, usted me dejó aquí bien inquieto, me imaginé cómo serán esas libretas con todas las notas de nuestros televidentes. Qué rico sería al finalizar del año ver todos esos apuntes de los televidentes, cómo siguen pariboleando, saber qué es lo que más les parece importante. Porque obviamente cada uno de lo que le queda aquí en su mente y en el corazón va apuntando todos esos contenidos. Los saludamos efectivamente con mucho frío y qué mejor manera de calentarnos que dándonos ese calorcito con sus llamadas. Les vamos a recordar la línea telefónica que diariamente está a disposición de ustedes, 268-6033, 268-6033, para que nos acompañen, para que nos cuenten un poquito de sus percepciones sobre el tema que les vamos a contar en un minutico. O si de pronto tienen algunas de esas inquietudes que les podamos resolver también con nuestros invitados. Natalia, y efectivamente, como es uno de esos temas que toca la ciudad, pues me parece que es bien válido que lo desglosemos muy bien. Generalmente estamos hablando de contenidos relacionados con temas jurídicos, con salud, salud mental, variedades. Y en los temas de ciudad, qué mejor que hablar de la formación, de la educación de nuestros jóvenes, niños y niñas. Pero no solamente de la educación, de lo que vemos, la educación tradicional, sino de la formación que debemos tener para la vida, para ser personas que podamos desarrollar muchas habilidades en la vida. Como usted lo está diciendo, en Telemedellín y en Parigüeleando con Voz, le apostamos a la educación, a la educación como herramienta fundamental de transformación de nuestra sociedad. Es con la educación que podemos cambiar, cambiando ese chip mental. Hemos tenido, por ejemplo, al subsecretario Jorge Ríos, hablando de entornos, me ayuda por favor, entornos protectores, donde hablábamos y nos concientizábamos de todo lo que tiene que pasar en una institución, donde hay personas invisibles, estudiantes invisibles, y que en este momento el rector los está llamando y les está diciendo, venga, qué le está pasando. Entonces, esos entornos protectores. También tuvimos hace un tiempo al secretario de Educación, Juan Guillermo Patiño, y él nos contaba cómo iban, entonces, de puerta a puerta, buscando a los estudiantes y diciéndoles, bueno, ustedes desertaron, ¿por qué? Y encontraron que esos muchachos necesitaban también a alguien que viniera, que les preguntaban, pero también necesitaban compromiso de los maestros. Ojo, maestros, porque ustedes también se tienen que poner las pilas, la alcaldía no puede hacer las cosas solas, y los estudiantes también. Y hoy, como usted lo estaba diciendo, vamos a hablar entonces, vamos a comenzar con nuestro invitado, hablando de qué es lo que pasa después de ese rato que están los muchachos, los niños y las niñas en el colegio. Se quedan una tarde haciendo nada, de pronto buscando peligros, o pueden hacer cosas que en la secretaría son gratuitas. Sí, señora, y ese invitado es Juan Sebastián González, el excoordinador de Educación Complementaria de la Secretaría de Educación, negociador internacional y especialista en alta gerencia de la Universidad de Medellín. Juan Sebastián, bienvenido a Pariboliando con vos. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación que nos hacen hoy para poder contarles, no solo a ustedes, sino a toda la ciudad, de la cantidad de programas y proyectos que tenemos a través del municipio de Medellín, Secretaría de Educación para toda la ciudadanía. Juan Sebastián, y usted ya ha iniciado ahí con el primer tema que debemos tocar. Natalia también hizo por ahí un esbozo, hay muchos proyectos, pero articularlos y sobre todo generar esos procesos con algo que usted está en este momento liderando, que es la jornada complementaria y la educación complementaria, pues requiere de mucho trabajo, insisto, articulación. ¿Cómo están articulando todos esos procesos actualmente en la alcaldía, en la administración municipal? Bueno, nosotros, el programa de educación complementaria es un programa que es reclamentado bajo un acuerdo municipal, nosotros funcionamos bajo un acuerdo municipal con una intensidad horaria de dos horas, dos veces por semana, con una gran cantidad de proyectos. Tenemos seis rutas de atención, tenemos rutas como ciencia y tecnología, medio ambiente, deportes, cultura, formación ciudadana, en las cuales tenemos una gran cantidad de proyectos conexos, a los cuales invitamos a todos los estudiantes de las instituciones educativas de Medellín a que participen de ellos y puedan allí expresarse y formar y fortalecer los talentos. ¿Es en todas las educaciones, en todos los institutos educativos? ¿Está operando en todos los institutos? Nosotros tratamos de hacer, digamos, que la cobertura pueda llegar a todas las instituciones educativas, nosotros arrancamos desde primera infancia, primaria, bachillerato y hacemos esa articulación con la media técnica. Y no solamente son las instituciones educativas del área de acá de Medellín, sino que también los corregimientos. Juan Sebastián, y como se lo anunciamos antes de que empezara el programa, ya tenemos llamada de televidente en la línea telefónica 268-6033 y nos llama Jefferson Pulgarín. Jefferson, muy buenas tardes, pariboleando con vos. También por vos. Mi pregunta es, mi pregunta es, ¿por qué yo, jóvenes, hoy en día, tengo los mejores conocimientos? Por ejemplo, en Estados Unidos, yo estaba que veía un video, mis redes sociales, me mandó un saludo, hablo bien. Cuando estoy en la universidad, estudiando, por ejemplo, en técnicas vocales, por ejemplo, en la parte de la oposición israelí, cuando estoy hablando, hablo bien el conocimiento, porque nosotros aguantamos mucha presión del docente. Y a estos, pero jóvenes, hoy en día, tenemos muchas capacidades para ir adelante, o cuando estamos con el docente, ser más exigente, es cierto, hay mucha potenciación. Cuando son tipos de cosas de medio, nosotros, ¿qué se pueden hacer para que no pasen esas circunstancias? Muchas gracias, y salió a todos mis puestos de Medellín, si les sirve mucho, un abrazo. Jefferson, Jefferson, te vamos a pedir un favor, la última parte no la alcanzamos a escuchar bien. ¿Cuál fue la parte que dijiste? Que no se vuelva a dar esas situaciones, que no se repita esas circunstancias, para que le podamos plantear la pregunta. Porque nos estás hablando de todas las oportunidades adicionales que existen para los jóvenes, por ejemplo, en tu caso, el interés por hacer ese tipo de prácticas relacionadas con comunicación y todo eso. Pero la última parte se nos cortó. Una dificultad, yo creí escuchar la dificultad que, por ejemplo, cuando él hace sus trabajos en sus redes y sus videos, él se puede expresar y tiene tranquilidad, pero él siente como gran estrés cuando está con sus profesores. Y ahí había algo que ustedes están trabajando mucho en la secretaría, y es, antes memorizábamos todo, Andrés, usted y yo teníamos que memorizar todo. Repetir, repetir. Y repetir, repetir. Ahora los muchachos no tienen que hacer eso porque ellos todo lo tienen acá. Entonces, creo que el trabajo de la educación en el siglo XXI, lo que están tratando de hacer desde la alcaldía y desde muchos lugares, es que el muchacho aprenda a analizar, que aprenda a saber manejar esa información que está ahí. Entonces, eso como lo que está planteando Jefferson, esas habilidades, ¿cómo es que se le están dando a los muchachos del día de hoy? Yo, inclusive, les quiero compartir algo desde el programa de educación complementaria, y es que el programa nuestro es un programa que los jóvenes asisten de manera voluntaria, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo importante, y es que quién asiste es porque realmente le gusta y porque va a profundizar sobre un área de su interés. Nosotros, inclusive, dentro del plan de desarrollo, tenemos contemplado la detección de los talentos, porque se estaban quedando muchos talentos desconocidos en toda la ciudad, y con este tipo de programas e iniciativas lo que estamos haciendo es mostrarle a la ciudad, vea ciudad, hay una gran cantidad de jóvenes talentosos, etcétera, los cuales nosotros estamos enrutando y haciendo un trabajo con ellos muy chévere, que ojalá tengamos el tiempo para contarle todo lo que hemos podido hacer con esos muchachos en cada una de esas rutas. Juan Sebastián, usted utiliza aquí dos términos muy puntuales, detección y enrutar. Bueno, detectarlos y conocer sus perfiles para enrutarlos, pues es algo que muy posiblemente le pueda quedar más en claro a los televidentes, pero ¿cómo motivarlos para enrutarlos realmente según sus vocaciones, a partir de lo que ustedes detectan? Listo, entonces nosotros, por ejemplo, llegamos a las instituciones educativas iniciando el año escolar, ¿cierto? Llegamos con toda la oferta de los programas, quiero enumerarlos rápidamente, por ejemplo, en la ruta de ciencia y tecnología tenemos proyectos de robótica, ambientes o aulas de aprendizaje, semilleros de investigación, el programa de ferias C-T-Mas-I y apropiación tecnológica, que inclusive esta apropiación tecnológica va muy de la mano con los chicos que acabo de llamar, por ejemplo, formando chicos a que utilicen las herramientas tecnológicas de una manera responsable, de gamers, youtubers, etcétera, ¿cierto? Eso dentro de la ruta de ciencia y tecnología. Una ruta de deportes donde tenemos más de 40 disciplinas deportivas, tanto deportes de manera individual como de conjunto. En la ruta de cultura tenemos danza, teatro, coro, iniciación musical, entre otras. En la ruta de medio ambiente tenemos toda la problemática ambiental, el manejo de cobertas, estamos haciendo un trabajo muy chévere, por ejemplo, en el corregimiento de Santa Elena, con unas ecohuertas, donde los muchachos aprenden a sembrar de manera responsable y ya estamos teniendo nuestros primeros frutos allí con ellos. El tema de formación ciudadana, tenemos el modelo de simulación de Naciones Unidas, liderazgo y educación vocacional, mostrarles a los muchachos cuáles son sus vocaciones, cómo enrutarlos. Y tenemos otra ruta que es muy interesante, que es la de bilingüismo. Tenemos inglés, francés y chino mandarín. Somos la única secretaria del país que le apuesta a la enseñanza del chino mandarín. ¿Por qué escogieron esos tres idiomas? Bueno, el tema del inglés es un tema que dentro del plan de desarrollo, inclusive está en formar ciudadanos con unas competencias mínimas en el tema del inglés. Sabemos que es el idioma universal y el cual debemos darle un énfasis importante. Francés ha sido una lengua que ha tenido mucha acogida desde que nosotros presentamos el proyecto de educación complementaria entre los jóvenes e incluso muchos de los talentos que hemos detectado ha sido en francés. Y el chino mandarín es una apuesta a futuro, es un proceso que estamos llevando con dos instituciones y que esperamos para el 2019 mostrarle a la ciudad un producto importante con ellos. Le recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033 para que puedan participar, para que puedan preguntar o para que nos cuenten qué está pasando en las instituciones educativas de sus barrios. Si tiene alguna pregunta, si quiere acceder a estos programas, bien rico que parihuele con nosotros. Miren, la educación es darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes la capacidad de soñar y de entender que pueden llegar muy, muy alto. Sí, señora Natalia, y precisamente con todas estas herramientas que se están entregando ahora a los jóvenes, a los niños y a las niñas de la ciudad, pues precisamente lo que se busca, como decíamos desde el principio, es prepararlos para la vida. Pero de todo lo que les están entregando, hay algo que usted quisiera enfatizar cuando estaba hablando de la formación de ciudadanos. Porque aquí no es simplemente detectar y enrutar, aquí sí es a todos, aquí no es que sea algo selectivo, aquí es algo necesario para formar buenos ciudadanos. Abundemos un poquito más sobre este proceso que realizan en todas las instituciones con estos niños. Sí, nosotros queremos formar ciudadanos críticos, independientes, y que vean en la educación una salida a tantas dificultades que de pronto se presentan dentro de su propio entorno. Como tú lo decías ahorita que iniciamos el programa, había una brecha muy grande, inclusive entre la educación pública y privada anteriormente, porque digamos que el privado tiene esa posibilidad, su padre digamos que tiene los recursos para pagarle una gran cantidad de cursos extras y digamos que el muchacho está entretenido en una serie de actividades que hacen que él se enrute en cierto tipo de cosas. Nosotros lo que estamos haciendo con este tipo de jornadas es eso, es que cada vez el uso del tiempo libre de los chicos esté bien usado y obviamente fortaleciendo las habilidades y los talentos que cada uno de ellos tiene. Estamos parigüeleando con vos, estamos hablando con Juan Sebastián González, coordinador de educación complementaria de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Y continuamos parigüeleando con vos. Hoy estamos parigüeleando sobre las ciudades del aprendizaje. ¿Y por qué lo leo? Porque quiero ser muy puntual. Hay muchos proyectos que la administración municipal está implementando precisamente para la formación de nuestros jóvenes, niños y niñas en la ciudad, para ser mejores personas, porque ya no solamente tratamos de estudiar ciencia y matemáticas, es darle las herramientas para defenderse en la vida. Y antes de continuar, les vamos a presentar a otra de nuestras invitadas, es Marta Agudelo, ella es magistra en educación, profesional en psicología, apasionada por la educación. En este sector se ha desempeñado como coordinadora de diversos programas y proyectos, tanto en el SENA, en la educación superior, educación básica y en la educación para el trabajo. Marta, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por invitarnos y a todos los televidentes. Bueno, y antes que continuemos con usted, pues vamos a recibir llamada de televidente en la línea telefónica 268-6033. Margarita Villada, desde Robledo. Margarita, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes, sí, de nuevo los saludo. Quiero agradecer y estoy interesada en saber la información concreta en qué colegios mis nietos y nietas podrían tener acceso para estos talleres o para el inglés, el francés y el mandarino que nos estaban hablando. Sí, señora. ¿Tiene alguna otra inquietud? ¿Dónde está ella ubicada? Para yo poder dar a ellos la información directa a qué instituciones se deben de dirigir para tener acceso a estos, a este aprendizaje. Margarita, pero permítame le pregunto, usted vive en Robledo, pero sus nietas dónde viven y en qué instituciones educativas están en este momento. Sus nietas viven en Bello Horizonte, viven en Uno y en, por Santa Fe. Sí, señora. Entonces, yo había escuchado sobre este programa, pero no tengo la información directa en qué colegios se pueden ellos averiguar. Bueno, señora, muchas gracias por llamarnos. Esperamos que le podamos resolver la inquietud aquí en Parigüeleando con vos. Juan Sebastián. Sí, claro que sí. Mira, inclusive ya mencionaba la institución educativa Bello Horizonte. Con la Bello Horizonte, el 6 de noviembre vamos a inaugurar un aula STEM. Es un aula en la cual, digamos, que los muchachos tienen la posibilidad de interactuar y practicar en temas de ciencia, tecnología y robótica. Sí, lastimosamente, pues digamos que ya estamos culminando el año escolar, entonces muchos de nuestros proyectos ahora están finalizando, pero ese es un programa que va continuando año a año. La invitación, digamos que a la señora, ¿le puedo dar un número de teléfono? Por supuesto. Se comunique con el 514-8333. 514-8333. Ese es el teléfono directo de la oficina del programa de educación complementaria y allí le podemos ampliar para que nos dé la información concreta en qué institución educativa se encuentran sus nietos para poderle decir con qué tipo de programas están beneficiadas cada institución. Bueno, en ese caso, así de pronto las nietas de doña Margarita estén en una institución educativa, si quisieran acceder a alguno de esos otros programas, porque ella fue muy puntual hablando de los diferentes idiomas, ¿lo podrían hacer? Por ejemplo, el tema de Chino Mandarín, si es un tema que, como te digo, es un piloto, ese solamente lo tenemos en dos instituciones educativas, que es la José Acevedo y Gómez y la Celestino Mutis, ¿cierto? Ese sería el único. Ya el tema de inglés y francés, si es un tema que tenemos muy esparcido por toda la ciudad y lo más común es que esté en una de esas instituciones educativas que estén sus nietos. Muy bien, Alexandra, cuéntanos de esta gran noticia que recibió Medellín al tener la membresía en la Red Mundial de Aprendizaje de la UNESCO. ¿Esto qué quiere decir para nuestra ciudad? Bueno, eso significa muchísimo para la educación y para la calidad educativa de Medellín. Es precisamente todo este camino que viene recorriendo nuestra ciudad desde hace varios años y fortaleciéndose mucho en esta administración. Con todos estos temas de lo que hoy Sebastián nos contaba, de educación complementaria, con todo el tema de media técnica, con STEM, con nuevos laboratorios. A eso se debe que Medellín hoy ya nos habían mirado como ciudad innovadora, hoy ya nos miran como ciudad del aprendizaje para estar fortaleciendo todos estos temas de educación para la calidad y la pertinencia educativa. Aquí hemos trabajado, por ejemplo, Buen Comienzo y entiendo que los felicitaron por proyectos como este, donde le dan oportunidad a los niños entre los cero y los cinco años. Cuéntanos un poquito de eso, ¿qué fue lo que dijeron de este programa? Así es, pues fue maravilloso y para nosotros un orgullo en la Secretaría de Educación y por supuesto para nuestro alcalde, porque además la política hoy de nuestro alcalde, él habla de educación, pero desde el inicio y hasta el final. O sea, también yéndonos hasta Sapiencia con todos los programas hoy de educación superior, las becas, entonces el programa de Buen Comienzo con el tema de los jardines infantiles, con todos estos programas que tenemos con pedagógicos, todo el diseño curricular que hacemos ahí en este programa, fue muy bien visto para esto. Le recordamos la línea telefónica 268-6033, si tiene alguna inquietud relacionada con nuestro tema, pues se la pueden platear a nuestros invitados. Yo quiero retomar precisamente lo que estaba hablando con Natalia, cuando hablamos del ingreso de nuestra ciudad a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Hablamos de educación como eje de grandes transformaciones, pero hay algo que encontramos y son los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por la ONU. También la ciudad se compromete con todo este tema de desarrollo sostenible. Hablemos un poquito de eso, cómo se logra desarrollo sostenible a partir de la educación que estamos impartiendo ahora a nuestros jóvenes en la ciudad. Bueno, nosotros hoy con la política de ciudad, de estos temas de calidad y de educación, de calidad y pertinencia educativa, perdón, ahí es donde nos enfocamos en todos estos objetivos que hoy nombras, ¿cierto?, de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque hoy Medellín tiene una política de desarrollo económico, donde nos encontramos en esa política educación y desarrollo económico, las dos secretarías o los dos despachos. Y vamos a trabajar y estamos trabajando en todos esos temas de los seis clúster que hoy tiene Medellín, energía, construcción, textil, TIC, turismo y salud. Ahí es donde nos estamos enfocando para desarrollar grandes programas y ser pertinentes e irnos por ese camino para la ciudad. Ya venimos el próximo año también de la mano con estos temas de desarrollo económico de la ciudad. Venimos también a trabajar el tema ambiental muy fuerte en todos los programas de educación técnica nuestros y, por supuesto, encadenados con Sapiencia. Venga, no dejemos pasar ese tema ambiental que lo hemos tocado aquí tanto, hemos hablado tanto de la contaminación del aire. A ver, ¿qué se le está enseñando a los muchachos, a las niñas y a los niños para que cuidemos más el aire, para que respetemos más la naturaleza? ¿Qué es lo que se le está diciendo a ellos o qué se está planteando? Sí, a ver, nosotros dentro del programa de educación técnica que tenemos en la secretaría con media técnica y con educación complementaria también, para los más pequeños tenemos todo este programa ambiental. En educación técnica desarrollamos programas que los jóvenes de décimo y de once cursan, como el tema de residuos sólidos, ¿cierto?, de cuidado del medio ambiente y salen ya formados como técnicos, ¿cierto? Y son esos estudiantes que también desde educación complementaria vienen formándose ahí. Es toda una cultura que estamos formando dentro de las instituciones educativas bajo formación por proyectos. Nosotros precisamente en esta época, en época octubre, noviembre, ya finalizando calendario académico, empezamos a hacer todos los proyectos de media técnica, que es donde nuestros estudiantes durante todo el año han trabajado y se han formado ahí y presentan estos proyectos y hay unos proyectos bellísimos en las instituciones. Fuera de eso, hoy la secretaría está finalizando también el festival de teatro ambiental con gran éxito, esto ha sido un gran éxito para nuestras instituciones educativas, donde el eje central ha sido el cuidado del medio ambiente. Y hay estudiantes desde buen comienzo que ahora nombraban hasta estudiantes de la media, todos de instituciones oficiales de Medellín. Le recordamos la línea telefónica 268-6033, reitero, 268-6033. Juan Sebastián, aquí escuchábamos con mayor énfasis ese proyecto ambiental que se desarrolla con los jóvenes, con los niños, niñas de nuestra ciudad desde la media técnica y también lo mencionó en la jornada complementaria. Usted dijo que quisiera desglosar un poquito más y ojalá tuviéramos el espacio, pues ya tiene el espacio. ¿Uno cómo forma, cómo sensibiliza y sobre todo cómo proyecta a estos jóvenes en este trabajo? ¿Qué hacen ustedes en un día cuando han detectado que estos jóvenes que tienen en este momento están enrutados con el tema del medio ambiente? Bueno, hay una cosa muy importante para destacar, como lo decía Alexandra, y es el tema de que tenemos unas sinergias muy importantes dentro de la misma Secretaría de Educación, todos los programas y proyectos, ¿cierto? Entonces empezamos desde buen comienzo, educación complementaria y llegamos a la media técnica. Nosotros dentro de la ruta ambiental, entonces trabajamos todo el componente ambiental, el cuidado del aire, el cuidado de mascotas, el cuidado de los recursos, manejo de residuos sólidos, etcétera. Y también el tema de ecobiertas. ¿Qué buscamos nosotros, por ejemplo, con esos muchachos que se están formando en cada uno de estos proyectos? Que miren, de pronto, que encuentren una vocación y lo que hacemos es nosotros entregárselos a media técnica para que ellos terminen ese proceso formativo y puedan entregárselo a todos los clústeres que hoy por hoy está manejando la ciudad. Incluso en lo que también, otro dato importante a nivel de medio ambiente, se está dando hoy que comenzamos la feria de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchos de los proyectos que hoy allí se presentan son buscando mejoras en la calidad del aire o en las condiciones ambientales de su entorno de cada uno de los muchachos. Me parece muy lindo lo que está diciendo porque uno escucha mucho, sobre todo a las generaciones, a los adultos diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, pero uno va viendo también que la gente nueva, la gente joven viene con nuevas ideas y viene y cuenta otras formas de pensar, otras formas de sentir y que nuestra sociedad está cambiando. Entonces, usted hablaba también de todas esas oportunidades, no solo en la feria de la ciencia, sino también en la educación complementaria de estos talentos. ¿Cómo es entonces que le hacen proceso a estas personas que tienen tantos talentos? Bueno, nosotros, por ejemplo, el año 2016 arrancamos con más de 52 mil estudiantes en todas las rutas del programa de educación complementaria y lo que hicimos con cada operador fue una estrategia de detección de cada uno de esos talentos. Entonces, el operador tenía unas formas de filtrar cuáles eran los mejores muchachos o los que mejor desempeño iban teniendo en cada una de esas rutas. Empezando este año hicimos un proceso mucho más fuerte de filtro, donde no solamente incluimos que tuvieran esas capacidades y talento en determinadas áreas, sino que también hicimos un énfasis muy importante en el idioma inglés. Porque a mitad de año tuvimos la oportunidad de enviar a 10 chicos al campamento GERI de verano en la Universidad de Porteux. Llevamos a los 10 chicos más talentosos. Ha sido una de las cohortes que ha ido a la universidad, que ha tenido más éxito. Posterior a eso, inclusive hemos tenido varios acercamientos con directivos de la universidad, porque la idea es que este tipo de proyectos se sigan presentando. También la invitación es ahorita para el próximo 18 de noviembre. Tenemos el evento de final de cierre del programa, donde vamos a mostrarle a toda la ciudad todos los talentos que tenemos este año. Bueno, y hay mucho todavía por hablar, aunque usted ya mencionaba algunos de los proyectos, pero eso lo vamos a hacer después de unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya continuamos parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos y estamos hablando de ciudades del aprendizaje. Estamos con Marta Gudelo, coordinadora de media técnica de la Secretaría de Educación, Alcaldía de Medellín. Y Juan Sebastián González, quien pertenece también a la Secretaría de Educación, coordinador de Educación Complementaria. Entonces, estamos hablando de todos estos procesos que pasan en nuestras instituciones educativas. Estamos hablando de Buen Comienzo, de toda esta articulación y todos los proyectos que hay en la Secretaría de Educación, para que nuestros niños, niñas y jóvenes salgan adelante y podamos tener una mejor sociedad. Tenemos una llamada desde Florencia. Estuvimos en Florencia. Qué rico. Milton Lukumi, un abrazo para usted y parigüeleando con vos. Lukumi. Muy buenas tardes, Milton. Adelante. Bueno, yo realmente en este momento me encuentro desde el barrio Belén, pero trabajo en el barrio Florencia, en la institución educativa Diego Echavarría Misa. Sí, señor. Soy el coordinador allá de una técnica en convenio con el SENA de laboratorio químico. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, perfectamente. Los días jueves yo me desplazo hasta Tecnoacademia en el colegio de Loyola y parto el grupo por cuestiones de escupo en el laboratorio del colegio de Loyola. Esa es una Tecnoacademia con el SENA también. Y dejo la mitad del grupo en el colegio con algunas actividades de química. En el último mes se me acercó un ingeniero de la Universidad Pontificia Bolivariana, porque tengo contacto personal con él, y me planteé un trabajo sobre mecatrónica. Y hemos empezado ese trabajo, obviamente, con beneplácito de la directiva, y hay ya unos cinco muchachos muy interesados en trabajar mecatrónica con este ingeniero. Pero él lo está haciendo por su propia cuenta, con sus recursos de desplazamiento y todo. Y entonces, pues, ahora escucho el programa de educación complementaria, que creo que ustedes tienen presencia en el Diego Echavarría Misa. Entonces, a ver cómo podemos vincular este trabajo con lo que ustedes hacen y cómo se puede vincular esta persona y ya escuchar lo que ustedes hacen y cómo podemos trabajar ya más en conjunto. Esa es mi inquietud. Si me tengo que desplazar a la Secretaría de Educación, hablar con Sebastián, o lo podemos hacer allá en el Diego Echavarría, o qué podemos hacer. Milton, muchísimas gracias por parigüeliar con nosotros. Gracias por su intervención. Juan Sebastián. Bueno, como bien lo decía el coordinador, nosotros hacemos presencia en la institución educativa con oferta de educación complementaria. Obviamente tendríamos que revisar que el programa de robótica, que es una de las líneas dentro de ciencia y tecnología, esté vigente en la institución, o si no mira la posibilidad de priorizarlo para el año 2018. Él también mencionaba algo del tema de tecnoqueademia, que ahorita le voy a dar la palabra a Marta para que lo pueda complementar. Pero digamos que de lo que es educación complementaria, nosotros podemos dar como todas las bases y todos los inicios en el tema de robótica. Nosotros tenemos los formadores, los docentes, y ya el tema que él nos expresa de pronto de esta voluntad como tal de este docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, les cuento que nosotros también tenemos mucha articulación, no solamente con docentes de diferentes universidades, sino también incluso con los colegios privados. Hoy por hoy estamos trabajando muy de la mano con instituciones y colegios privados. El mes anterior, por ejemplo, estuvimos apoyando al Columbus School, que hace parte de Envigado, en un proyecto de manera conjunta entre ambas secretarías y unos privados, la escuela de ingenieros, el comité, etcétera, donde trabajamos un proyecto que se llamaba TOM, y ahí hubo mucho componente de mecatrónica. Entonces digamos que todas esas iniciativas son bienvenidas, invito al coordinador a que nos visite, podamos hablar el tema mucho más a fondo y poder aclarar todas las dudas, y le pido a Marta que nos colabore con nosotros. Que los visite, perdón, en el Parque de las Luces, en su oficina ya, o dónde es su oficina. La oficina del programa de educación complementaria se encuentra en el Parque de las Luces, en el edificio Carré, oficina 114, primer piso. Por allá están muy bienvenidos. Alexandra le quiere agregar algo. Sí, a ver, el profe Milton cuenta uno de nuestros programas muy, muy queridos por nosotros en educación técnica y tecnológica, que es Tecnoacademia. Eso es un programa bellísimo del SENA, en alianza con el SENA, que tenemos precisamente en el Colegio Loyola, y donde esa es una línea robótica que él mencionaba, es una de las líneas también que tenemos en convenio con Tecnoacademia. Allá tendríamos que hacer un programa, los invitamos, para que hagamos un programa allá en Tecnoacademia y se maravillen de lo que hacemos allá en investigación. Son grandes equipos de alta tecnología desarrollando investigación. Él decía, nos preguntaba mayor apoyo, sobre todo para poder llevar más estudiantes, porque Antioquia como regional en el SENA tiene solo esta Tecnoacademia y la tiene ahí en el Colegio Loyola. Para el año entrante queremos fortalecer muchísimo este programa y pueden, a través del rector, por supuesto, pedir el apoyo para transporte de más estudiantes y que ellos se puedan favorecer mucho más en esta línea para Tecnoacademia. ¿A quién se lo pueden pedir? Pues a nosotros, al secretario de Educación, a través del rector, puede llegarle una comunicación a nuestro secretario. Alexandra, y en concordancia con lo que estamos hablando, pues ya podemos pasar al siguiente tema, y es la educación para la innovación y el emprendimiento. Algo muy coherente con todas esas iniciativas de ciudad. Nosotros mismos, no solamente nosotros nos reconocemos, sino en el entorno mundial. Medellín es conocida por esos procesos de innovación y de emprendimiento que tenemos en la ciudad. Y ahora vamos a pasar a ese tema, territorio STEM más H. En primer lugar, ¿qué es eso? Que suena un poquito raro y la idea es empezar a acercarlo a los televidentes. Y a nosotros, que no lo conocemos. Que es eso que suena como una pastilla. Es como un nombre de una pastilla, ¿cierto? Y mientras usted lo va a pedir permiso de servir cafecito. Bien fuera. Ya que ustedes no aceptaron, a Natalia sí le hace mucha falta a esta hora. A esta hora y con esta lluvia. A ver, STEM más H es un enfoque educativo que estamos desarrollando en la Secretaría de Educación. No es nuevo. Estamos fortaleciendo lo que ya veníamos trabajando, lo que ya se venía trabajando en la Secretaría y en todas, en muchas de nuestras instituciones educativas de la ciudad. STEM son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ese es el enfoque, digamos, a nivel internacional, en Europa, Canadá hoy lo maneja muy bien, en Estados Unidos también. Y Medellín ha tenido unas experiencias con estos aliados. Hoy Medellín le pone el toque de la H, entonces STEM más H. Hemos conocido normalmente este enfoque como STEAM, con la A, pero hoy Medellín quiere que seamos un territorio, STEM más H, H de Humanidades, H donde esté el ser, donde estén esas competencias para el ser, el saber hacer, el ser humano. ¿Y por qué un territorio? Bueno, primero, pues en concordancia con el tema de ciudades del aprendizaje, por supuesto, como ciudad de UNESCO del aprendizaje, pero un territorio porque es que en el territorio cabemos todos, ¿cierto? Y esto no es solamente un tema educativo. STEM es un tema que reúne a empresarios, STEM es un tema que reúne, por supuesto, a instituciones educativas, a los docentes, a los estudiantes, pero que también reúne a las universidades, a los colegios. Entonces, ese es ese territorio. Hoy iniciamos este evento, un evento, Foro Internacional Territorio STEM más H. Todavía tienen tiempo de ir, estamos en la institución universitaria Pascual Bravo, con unas conferencias muy, muy buenas, aprendiendo bastante, viendo también que vamos por buen camino con invitados internacionales, de Alemania, de Chile, de México, de Perú, y vamos a conformar este territorio como una alianza pacífico con estos países. Mañana nuestro alcalde nos va a acompañar para clausurar este evento y para declarar a Medellín como un territorio STEM más H. Esto todo es de corresponsabilidad. Entonces, el gobierno, ustedes plantean unos programas, pero entonces siempre lo hablamos acá, los estudiantes, los padres, todos tienen que aportar su granito de arena a los maestros. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que han encontrado ustedes desde la Secretaría de Educación? De pronto, en este momento, ¿qué es lo que más tienen que trabajar para sacar adelante todos sus proyectos? Bueno, indudablemente el tiempo, el tiempo de nuestros queridos maestros. Hoy tenemos, pues, es una fortaleza, pero también a veces se nos convierte en una desventaja tantos eventos que hoy tenemos. Mire, hoy estamos en múltiples eventos simultáneos. Hoy, ya Sebastián nos lo decía, hoy inauguramos CTI, Feria de la Ciencia, 10 años de esta maravillosa feria para la ciudad. Pero también estamos en el evento de Territorio STEM, pero mañana tenemos talleres para estos maestros, también en el mismo tema de STEM más H. El viernes tenemos la Feria de Proyectos TIC, que es el Giga Campus, que hacemos cada año. Entonces, digamos que uno de los temas que tenemos que afrontar hoy es, bueno, tantos los maestros, pues, no podemos estar desescolarizando, eso está claro, pero también queremos estar formando a estos maestros. Por eso viene MOBA, MOBA ya se nos viene, el Centro de Innovación, donde ya estamos trabajando. En MOBA viene, pues, el edificio grande para nuestros maestros, pero ya los estamos formando. A mí me gustaría en este punto, Andrés, perdóneme, que yo veo que ya tiene una pregunta ahí lista, que muchísima gente que participó en la Feria de la Ciencia, usted dice que llevan 10 años con la Secretaría de Educación, pero muchos tuvimos Feria de la Ciencia, y como veo que no están participando, yo creo que es que están tan acobijados que no tienen ganas de salir y coger el teléfono, pero vea, coja su teléfono, llama al 268-6033, 268-6033, puede preguntar sobre nuestras instituciones educativas, sobre los proyectos, o nos cuentan, nos cuentan qué fue lo que hicieron en la Feria de la Ciencia. Sí, señora, y precisamente dejemos lo planteado para el siguiente bloque. Aquí tenemos la información, celebramos juntos ya 10 años de la Feria de la Ciencia, hecha por niños y jóvenes investigadores. Son 460 niños y niñas y jóvenes investigadores provenientes de Medellín y de Antioquia que participan de la décima edición de Feria CT más I. Entonces, esto lo vamos a definir enseguida, porque esta Feria de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación va del 25 al 28 de octubre en el Parque Explora. Para que sepamos más sobre este tema, pues nos tenemos que aguantar un minutico, porque nos vamos a unos mensajes institucionales, no se muevan de sus televisores, que ya regresamos aquí a Parigüeleando con Vos. Y continuamos Parigüeleando con Vos, y estamos hablando de educación, de todos los proyectos, o de casi todos los proyectos, porque el tiempo no es tan extenso como quisiéramos a veces, de los proyectos de la Secretaría de Educación, con Marta Agudelo, coordinadora de Media Técnica, y Juan Sebastián González, coordinador de Educación Complementaria. Bueno, y ya alguien salió a llamarnos, estamos muy contentos aquí de recibir una llamada desde Campo Valdés. Luz Meri Muñoz, muy buenas tardes, Parigüeleando con Vos. Gracias, muy buenas tardes. Luz Meri. Luz Meri. Luz Meri sigue ahí. Creo que se le dañó la comunicación. Bueno, ahí está, se cayó la llamada, pero entonces sigamos con, Marta Alexandra nos estaba contando ahorita, estábamos hablando de la Feria de la Ciencia, habíamos dejado esto antes del corte de mensajes institucionales, entonces contemos cómo ha sido esa transformación estos 10 años con ustedes, con la Secretaría. Marta o Juan Sebastián. Juan. Le doy la palabra a Juan. Listo, Juan, le tocó. Bueno, listo, qué honor el que me hace. No, les cuento, son 10 años de Feria C-Temasi, Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que tú decías, esa palabra innovación es una ruta que tenemos, digamos que delimitada en cada uno de nuestros procesos. Este año, digamos que la Feria C-Temasi, que se inaugura hoy y termina el sábado, es el resumen o el resultado de todo un proceso. No crean que simplemente es ir y presentar su proyecto de investigación o su pregunta de investigación, no. Este es un proyecto que viene desde inicio de año con una serie de procesos, ¿cierto? Entonces se van a unas ferias a nivel institucional en cada una de las instituciones, de ahí pasamos a unas ferias locales, zonales, que las hacemos, esas tuvieron lugar hace más o menos unos dos meses y de ahí se van filtrando proyectos. Y los que están hoy en la Feria Central son esos proyectos ganadores de todo ese proceso. Adicional a eso, digamos que el proyecto de Feria de la Ciencia tiene una gran cantidad de componentes de tipo formativo. Allí se realizan talleres con estudiantes, se realizan talleres con docentes, hay unas actividades, por ejemplo, que se llaman visitas desencadenantes de preguntas, que es llevar, por ejemplo, a los muchachos a empresas, a centros de alto rendimiento, a instituciones para que conozcan, por ejemplo, el proceso productivo de las empresas. Entonces ahí empiezan a surgir una serie de preguntas que inclusive les sirven a los muchachos para cuestionarse del porqué, de cómo se hacen esos procesos y que inclusive pueden servir para guiarlos y formarlos en cuál es el futuro que ellos quieren, como en el tema de educación vocacional. También hay un tema muy importante y es científicos vuelven a la escuela. Es, digamos que tomar personas, ojalá científicos, pero en todos los campos, ¿cierto? Tenemos profesionales y expertos en ciencia, en matemáticas, en artes, en historia, en todos los componentes. Los llevamos a las instituciones o a diferentes puntos de encuentro para que ellos le compartan a los chicos su experiencia y de ahí surgen, digamos que experiencias muy motivadoras. Y los muchachos ven en ellos un referente, entonces los quieren seguir, los quieren apoyar como tal. Adicional a eso también la secretaría... Juan, usted me disculpa un segundito. Claro que sí. Tenemos una llamada, ya Andrés le va a dar paso, entonces seguimos con la historia, pero un segundito porque vamos para el estadio, ¿cierto, Andrés? Sí, señora, y ya llegamos al estadio, donde Mariela Botero. Mariela, muy buenas tardes, parivoleando con vos. Muy buenas tardes. Usted, ¿cómo está? Con Laura Mariela Botero, de acá del estadio. Sí, señora, aquí la estamos escuchando muy bien. ¿Usted cómo ha estado? A mí me quedó como corto con Sebastián, que él estaba hablando de incluir los niños, que no estaban estudiando al comienzo del programa. Sí, señora. Y yo quisiera saber por qué están desertando los niños y cómo han hecho ellos para volverlos a incluir. Y tengo otra versión, como yo trabajo a nivel departamental y yo recibo en los municipios también niños, y sobre todo niños con desplazamiento desde Medellín muchas veces. Entonces estos niños muchas veces no se han podido tampoco adaptar a su nuevo hábitat dentro de los municipios y también hay niños en los municipios que han desertado de acá y no quieren estudiar allá porque no se han adaptado todavía al entorno allá. Sí, señora. Vea, muchas gracias por la inquietud y yo le voy a pedir un favor que me permita no solamente remitirle esta inquietud a Juan Sebastián, sino creo que Alexandra también la podría tocar porque estos procesos, aquí en Pariboleando incluso ya tuvimos uno de estos programas, pero como usted dice, lo mencionamos hoy porque existe un proyecto específico para lograr que estos jóvenes se motiven nuevamente a asistir a las aulas de clase. Entonces hablemos de este tema. Si quiere lo pueden desarrollar los dos. ¿Quién lo...? Aquí vamos a pelear. Aquí vamos. Ya yo le voy a dar el honor a ella. Ya me lo dio ahorita, ya yo se lo devuelvo. Ya me va a dar el honor a mí. Bueno, no, para la Secretaría de Educación hoy es una ocupación, no una preocupación, una ocupación de que nuevamente que todos estos niños y jóvenes estén en nuestro sistema educativo. Y para eso y cuáles estrategias tenemos, precisamente todas estas que hoy les estamos mostrando. Todas estas que hasta hace unos años, por ejemplo, a los jóvenes estudiantes de octavo, de noveno, pues no era muy atractivo terminar su bachillerato, ¿cierto? Hoy lo es precisamente porque tienen este objetivo y esta posibilidad de tener la media técnica. Tampoco lo era muy atractivo en las instituciones educativas. Y hoy tenemos todo este tema que hoy nos cuenta Juan Sebastián de Educación Complementaria con toda esta maravilla de programas. Ahora lo decíamos, fuera del aire, a nosotros no nos tocó educación complementaria. Entonces, para esto, estos son todas estrategias que en el sistema educativo se llaman sistemas de retención, digámoslo, no, es muy linda, muy buena la palabra. Eso es en secreto. Pero sí, eso no le vamos a contar a nadie, no va a salir de acá solamente. Pero realmente es una estrategia para que nuestros jóvenes y nuestros estudiantes regresen a los colegios. Realmente hoy Medellín en esos temas vamos bien, vamos caminando muy, muy bien. Y vi una estrategia o dos de las estrategias. Hoy estamos acá, educación complementaria y media técnica o educación técnica y tecnológica, que son los programas donde los jóvenes desarrollan otras habilidades y que permanecen mucho más tiempo en la escuela o en el colegio. También quisiera complementar con algo y es que algo que ustedes, también aquí ya tuvieron la oportunidad de hablar con el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, es que él, en compañía del señor alcalde Federico Gutiérrez, estuvieron recorriendo varios sitios de la ciudad puerta a puerta, llamando a todos y mirando en casos puntuales cuáles eran, digamos, las problemáticas que tenían cada una de esas personas, del por qué no estaban acudiendo a las clases, ¿cierto? Y aquí también hacemos un llamado muy importante y es que nosotros tenemos una triada que tratamos de promover mucho y es que la familia, el joven y la institucionalidad estén de la mano, ¿cierto? Pedimos mucho ese acompañamiento en casi todos los proyectos de la Secretaría de Educación, desde el comienzo hasta la media técnica, se pide mucho el acompañamiento de padres de familia, que se estén vinculados, que sepan la realidad de cada uno de los muchachos y el llamado es claro, o sea, digamos que hay muchas oportunidades, aprovechenlas, los jóvenes ya se están dando cuenta de que estudiar vale la pena, de que hay muchas oportunidades, nosotros estamos tratando de buscar todas las herramientas y todas las estrategias para encaminarlos y que no solamente sean proyectos como los que de pronto hoy les he estado mencionando, sino lo que yo les mencionaba ahorita inicialmente, tratar de encaminarlos hacia la media técnica y hacia los estudios superiores a través de Sapiencia. Los papás, por ejemplo, muchas veces a los niños los ponemos en actividades que a ellos no les gustan, por ejemplo, si les va mal en matemáticas, entonces los ponemos en las clases de matemáticas. Se ha estudiado mucho que, bueno, hay que ponerlo en esa clase de matemática para ayudarle a salir adelante, pero hay que ponerlo en las cosas que le gustan para que de verdad potencialicen sus habilidades, que es lo que están haciendo en esta educación complementaria. Y también algo bien bonito que sí nos tiene que quedar muy claro y es que, docentes, maestros, si un muchacho no aparece dos, tres días, una llamadita, un correo, por favor. Miren, los adolescentes de ahora están muy solos, necesitan que sean visibles. Y a los papás también, los vamos a dejar ahí todo el día en la casa porque el muchacho no quiere ir. También tenemos que tener un poquito de temple a veces y entender que es que ellos no pueden hacer todo lo que quieran. Bueno, yo ahorita lo interrumpí con mucha pena porque teníamos una llamada. Termine de contar lo que nos estaba contando tan bueno. Bueno, no, también hacerles la invitación para que por favor nos acompañen. Estamos en el Parque Explora desde hoy hasta el próximo sábado. Son una gran cantidad de proyectos, stands, las puertas están totalmente abiertas. Y lo que les contaba ahorita, lo que van a ver allí es el final de un excelente proceso que también viene acompañado de unas visitas o rutas pedagógicas que nosotros hacemos también al Parque Explora y al Planetario con el ánimo de que los chicos vayan, conozcan, interactúen. Y ahorita, por ejemplo, cuando les mencionaba el tema de los corregimientos, estamos acercando mucho a los corregimientos. ¿Qué hemos visto? Corregimientos donde inclusive miraban a Medellín como si Medellín fuera casi que ir a otro país. Entonces, estamos tratando de apersonarlos, de unirlos, de que conozcan su ciudad. Y hay diferentes rutas que colaboran con eso. Alexandra, últimos segunditos del programa, pero no podemos desaprovechar esta oportunidad para hacer el llamado, como decía Natalia. Aquí hay también algo, no solamente la institucionalidad, es un tema de corresponsabilidad de ciudadanos. ¿Cómo aprovechar toda esta oferta que suene desde usted misma aquí a nuestros televidentes? Bueno, la oferta, papás, hay que averiguar en las instituciones educativas qué es lo que tenemos, qué programas nos están ofreciendo, que no solamente dejen a los estudiantes, a los jóvenes, niños, diciendo, llegando a la casa, mamá, esto me están ofreciendo en el colegio, sino que se involucren mucho más con la educación de sus hijos y en esas instituciones educativas dónde están, en qué programas pueden intervenir. Adicional, porque hoy la educación oficial en Medellín es de calidad. Alexandra Gudelo, coordinadora de Media Técnica. Juan Sebastián González, coordinador de Educación Complementaria de la Secretaría de Educación. Muchísimas gracias por parivelear con nosotros. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros, con Pariveleando con vos y sobre todo con Telemedellín, 20 años con vos. Quédense aquí en su canal. Nos vemos mañana. Chao, chao.